bienvenido un miércoles más a hobby basics la sección de hobby consolas que es como cuando te ponen la calefacción ya en octubre que al principio te da gustico pero lo acabas harto mucho hoy en hobby basics vamos a explicaros como lo diría yo no es un concepto ni siquiera es una palabra vamos a explicar más bien un emoji que significa la cara de payaso cuando la gente comenta por internet el emoji de payaso que también a veces pues se pone como un meme y ya está pues alguna cara de payaso que encuentren por ahí un photoshopeo con el monstruo de y que susticio verdad bueno es un concepto que no sólo se aplica al mundo del gaming de los videojuegos sino también al cine y otros contextos no pero nosotros lo aplicamos a lo nuestro y lo veréis muchas veces cuando hay algún anuncio esperado y de repente alguien pone esa cara de payaso porque porque esto viene a significar por un lado puede ser que algo es un fracaso o que algo es muy ridículo por eso que alguien hace mucho el payaso pero en estos contextos se suele aplicar a cuando crees que va a pasar algo y no pasa vamos que tan engañado sabes que te trolean y entonces dicen que se te ha quedado cara de payaso que cosas que dicen los de los millenials no los de la generación z lo vamos a ver el próximo hobby basics entonces si tú estás en el mundo de internet y quieres parecer un joven de esos no la chavalería de esto que todavía no les cruje los brazos cuando lo doblan bueno que cuando tienes que aplicar este meme del payaso verdad pues bueno pues lo por ejemplo un ejemplo práctico que ha pasado hace poco sony presenta un playstation showcase y todos estamos pensando bueno chaval van a presentar aquí resident evil 9 final fantasy 17 y de repente pues te presentan pues yo que sé un nuevo book snacks pues pones cara de payaso porque sony otro ejemplo pero vinculado a las películas no pues claro está todo el mundo con el tráiler de spiderman o spiderman según de donde seáis no way home que va a salir bueno así todo y más guaya va a salir andrew garfi van a salir todos los malos claro cuando de repente pues haya un cameo de tom holland haciendo de tom holland pues se nos va a quedar todos cara de payaso como eres tom holland que otras palabras relacionadas con videojuegos entretenimiento en general os gustaría ver explicadas aquí en hobby basics dejadla en los comentarios de aquí debajo y volveremos cada miércoles para explicar algo y bueno que todos seamos un poquito más cultos mientras tanto recordad dadla y suscribiros al canal esto compartirlo con los colegas y de propina os dejo uno así muy rápido explicado que son los iconitos estos que ponen de las banderas rojas de la gente muy bueno es un poco lo que dentro de lo que tú estás dispuesto a aceptar que es tu frontera que ya no acepta por eso que pides una cerveza y te ponen una cruz campo